chicos qué tal buenos días buenas tardes dependiendo la hora en el que estén viendo este vídeo bueno chicos estamos martes y lo prometido es de euro yo ya les avisé yo les avisé esta es la última semana la última semana porque la otra semana ya empezamos con los repasos empezamos con los repasos sabes que uno yo este ese día no voy a hacer clase puede ser repaso o por qué porque se viene la hora chico llegó el momento llegó la hora de que me demuestren cuánto han aprendido no ya y tú sabes que es o se sabe y yo puedo pensar de si uno yo veo mi asistencia y no veo ningún digamos no conozco a ciertos alumnos pero luego viene ese y me presenta la tarea 1 de la mañana está presentando la tarea no entonces como yo yo quiero saber quiero saber de verdad están viendo las clases o solamente eh están haciendo las tareas solamente para la noche no entonces entonces la otra semana como yo les estoy avisando de antemano mira les estoy avisando lunes les dije o 10 martes también les estoy diciendo martes martes fin de mes vamos a empezar empezamos con las evaluaciones mi parte favorita bueno entonces entonces el ese día ya otra semana vamos a hacer prácticas ya eh recuerden que yo les he pedido los correos sabes yo les pedí los correos de gmail ya entonces por ahí en voz está comunicando el programa que te voy a dar es un programa para el paso para hacer prácticas al toque me va a dar la información ya tú no lo haces yo voy a saberlo yo voy a saberlo porque el programa funda apenas termina de hacer el ejercicio fue una información que le envía mi correo y luego yo lo voy a revisar y luego te lo voy a reenviar a tu correo yo ya te avisé ya ya te dije ya no bueno entonces chicos ya digamos que eh espero que a pesar de lo que te estoy diciendo que tranquilices te relajes ya porque lo que vamos a repasar digamos no es el libro no es el libro sino son eh las clases que hemos hecho los esquemas que yo te he dado y ahí viene tu práctica y ahí viene tu tus tus hojas de aplicación ya si lo quieres llamar así ¿no? bueno yo le llamo hojas de aplicación pero lo voy a hacer en su práctica ¿no? solamente es un nombre disfrazado para que más o menos como que tengas no tengas tanto temor ¿no? entonces eh quiero saber que quiero que me demuestres que tanto has aprendido ¿no? recuerda lo que te dije al inicio ¿no? acá los saludos tienen que conocer por sus logros ¿no? así como los grandes eh historiadores se hicieron conocer por sus logros pero también los villanos también hicieron conocer por sus logros ¿no? entonces vamos a esperar otra semanita ¿ya? eh aquellos alumnos nuevos ¿no? siempre nuevos ellos no tienen por qué preocuparse ¿no? porque yo sé que tienen para tener dificultad para poder salir en todos los cursos y ser difícil nosotros ellos sí pero eh eso sí ¿no? y yo sé que solamente hay un nuevo en primera o secundaria sé que hay un nuevo ahí nada más entonces no hay excusa de que no ¿ya? eh ahora eh si estás viendo eso ¿ya? y tienes problemas no sé no no pudiste ver el video tienes que comunicarme a mí tienes que comunicarme a mí para yo estar prevenido y hacer algo ¿no? evitar eso ¿no? se supone que todos ya tienen todas las clases están listos ¿no? entonces eh bueno más que todo esa es mi preocupación ¿no? se supone que acá eh todos los alumnos del Colegio Cristo Rey de Reyes eh son eh bien trabajadores desempeñosos ¿no? eh y no te rezas porque eso es cierto a mí me han dicho que es cierto ¿ya? entonces eh yo no creo que haya ningún problema no creo que haya ningún problema entonces eh vamos a estar tranquilos obviamente que eh la otra semana no no pienses que eh primero se va el profesor te va a dar la la actividad y tú lo vas a hacer no 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 la actividad primero la vamos a desarrollar conmigo de especie de repaso ¿ya? para que más o menos te acuerdes ¿no? especialmente para primero, segundo pues no puede ser un poquito para tercero porque la academia bueno ellos sí sí lo saben yo no tengo problema yo sé que academia sí lo saben ¿no? mis problemas son los pequeños grados los pequeños grados ¿ya? entonces eh primero lo voy a hacer yo con una especie de recordamiento de todo lo que hemos hecho ¿no? y luego eh esa misma práctica que lo voy a mandar yo a a su face a a su correo ¿no? o o o o lo voy a acordar en el face ya para que no no tenga problema ¿no? voy a ver voy a pensarlo todavía ¿no? pues yo lo voy a avisar entonces eh para que practiques ¿no? lo bueno de este programa chicos es que te va a ayudar te va a decir en qué te has equivocado ¿no? para que tú sepas más o menos cuál es tu punto débil y qué estás bloqueando y ahí te pico ¿no? obviamente que también te digo que eh cuando te tomen la actividad o o práctica eh no hacen lo mismo de repaso no yo voy a sacar unas cuantas preguntas y ahí ¿ya? y ahí ¿ya? otra cosa muy importante chicos ese programa tiene un contador tiene un contador yo te voy a dar qué sé yo ¿cuánto dura un examen? 40 minutos 30 minutos ¿ya? sí ese es el tiempo que dura el examen ¿no? entonces te estoy advirtiendo más o menos te estoy dando las pautas o advertencias como lo quieras llamar para que uno esté preparado que te dispares bien ¿no? ahora ojalá que esto lo que te he dicho no te altere cálmate respira chicos respira ¿no? ¿no? cálmate respira vamos a ver cómo va la cosa ¿no? ahora yo no quiero aquí mamitis se está hablando de mamitis yo te estoy avisando del tiempo ¿no? obviamente que recuerda que se va a hacer un repaso previo ¿ya? yo te voy a dar las preguntas ¿ya? y ya es tu tu opinión tuya ¿no? depende de ti ¿ya? entonces chicos así con calma ¿ya? repito no se estudie el libro no no quiero que digas uy no pues el trauma de Dios me ha hecho que estudie todo el libro porque va a tomar una actividad o práctica ¿ya chicos? yo de verdad espero que estén bien ¿ya? que no se altere y espero que estés siguiendo las indicaciones del gobierno y quédate en casa ¿ya? entonces si no hay algo de más si no hay recuerda que puedes dejar cualquier pregunta en la casa de comentarios déjame tus preguntas tus inquietudes alguna duda que tengas me lo dejas en los comentarios ¿ya? entonces chicos no ve bueno chicos buenos días buenas tardes dependiendo de la hora de que estés viendo el video bueno relajate todo espero que estés relajado tranquilo es una clase corta no es muy digamos complicada ya que el tema es algo conocido no es nada nuevo así que no creo que tenga problemas ¿no? entonces vamos a empezar primero ¿no? dice el tema es crisis de la monarquía ¿no? española ¿no? gracias a este acontecimiento ya se va a abrir el camino para la independencia del Perú ¿no? pero primero vamos a los acontecimientos tenemos aquí estoy cansado chicos ¿qué se puede? el motín de Aranjuel ¿no? se este motín se va a dar debido a que Carlos V va adica el trono o sea le va a ceder el trono a su hijo Fernando VII ¿pero por qué? porque digamos que Carlos IV es conocido como un rey inecto era débil débil de carácter ¿no? y eso no va a beneficiar justo en esos momentos Napoleón Bonaparte estaba invadiendo España ¿no? entonces este este soberano no tenía el carácter para combatirlo ¿no? entonces por eso le va a ceder le cede el trono a su hijo ¿no? pero lamentablemente cuando pasa esto va a llegar el general Mundial va a ingresar a España y la va a invadir ¿no? es uno de los generales de Napoleón por ejemplo aparte ¿no? esto va a dar lugar al segundo acontecimiento ¿no? el alzamiento de Madrid ¿no? el 2 y el 3 de mayo los españoles ya se van a subevar ¿pero por qué? porque digamos que los reyes de España le ceden el trono a Napoleón con una parte ¿no? le ceden el trono ¿no? entonces ¿qué es lo que va a hacer Napoleón? ¿no? él va a elegir a su hermano ¿ya? dice acá será su hermano José Munaparte quien dirija España como su rey ¿no? entonces Napoleón decide que su hermano tome las riendas de España y esto va a enfadar a los españoles que se van a subevar ¿no? y estos van a declarar la guerra a Francia ¿no? le declaran la guerra a los franceses ¿no? luego se van las juntas juntas centrales de gobierno ¿no? creadas para gobernar España ya que no había ningún rey esto se va en ausencia del rey Fernando VII se van a instalar en ¿sí? si quieres ¿sí? bueno como dije anteriormente va se van a instalar en Cádiz en España se convoca la junta tanto en América como en España ¿no? y esto va a ser el 2 de mayo ¿no? ahora pasamos a la siguiente imagen ¿no? aquí como puedes ver están todos los virreinatos de los españoles ¿no? vamos a ponerlo con este color ¿no? es un color negro de los negros ¿sí? ¿ya? tenemos el virreinato de Nueva Granada la Capitanía de Venezuela el virreinato de Quito el virreinato del Perú ¿ya? el virreinato del Río de la Plata la Capitanía de Chile ¿ya? y todos estos virreinatos ¿ya? eh van a en sus inicios apoyar al reino ¿no? van a van a nombrar juntas de gobierno para luchar contra la invasión ¿no? entonces vamos a ver cada uno de ellos no se preocupen ¿ya? primero vamos a las juntas de gobierno ¿no? dice ahí se van a dar en Austria ¿ya? en las juntas de gobierno profesional ¿no? pero luego va a ser gubernamental a nivel de región ¿no? dice en España se instala la junta de Sevilla pero luego se va a mudar a Cádiz ¿no? en el caso de Sudamérica los criollos mostrarán se van a mostrar leales a la corona española ¿no? los criollos que gracias a los españoles algunos digamos alcanzaron algunas posiciones privilegiadas para dos seres clavos ¿no? luego surge la idea de un gobierno propio o sea en un principio la nobleza la nobleza criolla va a aceptar ayudar a España pero luego va a haber la posibilidad de liberarse de España ¿no? vamos a pasar a la siguiente a la sección acá como puedes ver hay un cuadro cronológico de todas las juntas de gobierno ¿ya? acá tenemos especialmente la junta de México junta de Montevideo en Uruguay junta en Bolivia junta de Quito junta de Paracas ¿no? son las principales juntas ¿ya? que se van a presentar ¿no? ahora nosotros vamos a hablar de las siguientes juntas en este esquema cuadro sinóptico estoy colocando las juntas y dónde se van a desarrollar estas juntas en qué lugar van a estar ubicadas ¿no? tenemos la junta de eh junta de Chukisaca que va a estar ubicada en el Alto Perú ¿no? ahí va a estar ubicada ¿no? ahí van a luchar ¿no? luego de eso tenemos la junta de Quito ¿no? que se va a ubicar en Nueva Granada ¿no? bien relato de Nueva Granada ¿no? luego tenemos ahí la junta de Caracas ¿no? la cual se va a ubicar en la Capitanía de Venezuela luego tenemos aquí eh junta de Nueva Granada ¿ya? que se va a llevar a cabo en la provincia de Santa María ahí se va a llevar a cabo ¿no? ahora luego eh la junta de Buenos Aires que se va a llevar a cabo en el Virgenato de Río de la Plata tenemos aquí la junta de Chile que se va a llevar a cabo en la Capitanía de Chile ¿no? son las principales juntas que se van a llevar a cabo en la parte de América ¿no? luego vamos en el siguiente esquema vamos a ver los principales acontecimientos de cada junta ¿no? tenemos aquí eh ¿no? en el Alto Perú en Perú ya se van a dar luchas contra el general Goyoneche ¿no? se van a dar luchas ahí los peruanos van a estar luchando los criollos en Nueva Granada va a ser dirigida por la aristocracia ¿no? pero no van a llegar a muchos resultados ¿no? recordemos que todas estas juntas no logran sus objetivos al final ¿no? pero si despiertan en el interés por tener una patria independiente ¿no? luego tenemos la Capitanía de Venezuela dirigida por Francisco Miranda que más adelante va a dirigir el Congreso y va a declarar la independencia de Venezuela ¿no? de ahí sale Jimón Bolívar y va a prohibir el tráfico de esclavos dentro de su territorio ¿no? luego viene la Junta de Nueva Granada ¿ya? surgen los conflictos internos va a haber problemas ahí la Junta de Buenos Aires ¿ya? fue la única Junta que resistió a los españoles ¿no? por eso que Buenos Aires Argentina y ahí sale Don José de San Martín ¿no? que al ser el primer país independizado va a tratar de liberar a los demás países ¿no? y luego la Junta de Chile la lucha de la aristocracia chilena ¿no? dirigida por Verdando Gilles ¿no? estos van a ser los principales capitanías ¿no? ahora bueno esto fue todo chicos espero que el tema haya sido desagrado no ha sido muy largo es un tema muy corto no no le voy a meter más contenido pero lo que sí vamos a ir ahora es a la última tarea del mes ¿no? para cerrar el bimestre la última tarea ¿no? acá voy a poner acá tarea aquí desarrollar la última actividad de tu libro libro ya eh bueno chicos espero que estés bien recuerda que lo más importante es que estés tranquilo no te alteres no te deprimas bueno no te olvides de la asistencia lo más importante es la asistencia chicos espero que estés copiando los esquemas a mí me preocupa porque digamos que son pocos los alumnos que están eh escribiéndose su asistencia ¿no? yo no sé qué va a pasar con ellos yo no voy a regalar notas les digo yo soy este yo soy de esas personas que eh piensan que el alumno debe ganarse sus votos así que conmigo no no piensen no pues no eh ya entonces este no se leen dificultad ellos chicos entonces nos vemos y no no Gracias.